... ...bueno pues hemos estado en esa misa de la... ...conmemoración de la romería de la Virgen de las Montañas... ...este 8 de septiembre... ...tenemos protagonistas por allí... ...nuestro compañero Juan Manuel López... ...debe de estar con ellos allí en el santuario... ...no sé si ya los tiene listos y preparados... ...para que nos puedan dar una valoración... ...de cómo se está llevando a cabo este día... ...en Villa Martín, todavía día típico... ...se ha recuperado parte de la normalidad... ...pero todavía queda mucho por recuperar... ...así que estaremos pendientes... ...de futuras ediciones en las que esperamos... ...que una vez más pues podamos vivir de verdad... ...vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Manuel López. Bueno Antonio, hemos vivido uno de los momentos más emocionantes... ...de la romería de la montaña... ...lo que nos ha dejado el COVID... ...estamos aquí con el alcalde de la localidad... ...con Juan Luis Morales, Juan Luis... ...buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Un acto emotivo el que se vive aquí hoy en el Mita de la Montaña, ¿no? Bueno sí, todos los años la misa esta es muy emotiva... ...porque tanto si hay romería como si no en este caso... ...es el momento culmen de toda la novena... ...de todo el proceso de preparación para la romería... ...y en la misa esta, la misa de la una... ...es en la que está hoy no todo el pueblo... ...pero sí todos los que han podido venir... ...por lo que ha permitido el aforo... ...y en las tres misas precedentes también... ...y es muy emotivo, la verdad que... ...es una misa muy especial... ...una misa que siempre se hace con la misa de la montaña aquí presente... ...y la verdad que es difícil de explicar... ...pero sí, es un momento muy especial dentro del año, ¿no? Eh, aparte, este año se ha estrenado la obra que había hecho... ...los aledaños de la ermita, ¿no? Sí, bueno, ya la pusimos... ¿Nadimos cuenta de aquello en su momento? Ha pusido un funcionamiento, pero claro, hoy que ha pasado por aquí... ...casi todos los pueblos de Villa Martín... ...es que han tenido oportunidad de verla y disfrutar... ...el espacio ese que se ha añadido... ...la red recreativa de aquí, de las montañas... ...que además hoy ha venido estupendamente para tener un... ...tráfico fluido, bien organizado... ...para que no haya aglomeraciones... ...y que se pudiera celebrar esto con total normalidad, ¿no? Además un día que verdaderamente petece estar por aquí... ...pues está en una temperatura súper agradable... ...y está en buena compañía y mucho mejor, ¿no? Sí, claro, decían algunos amigos por aquí... ...que nos hemos perdido un día de remedio estupendo... ...porque hoy hubiese sido un día fantástico... ...para estar con las carrozas haciendo el camino... ...la temperatura ha acompañado mucho... ...se está estupendamente aquí en la ermita de las montañas... ...y de hecho muchas familias se van a quedar hoy por aquí... ...a echar el día y a echar los aperitivos aquí con las familias. Además, como tú bien decías, echar el día en una... ...en una aledaña, en una instalación... ...que se han arreglado para ello y que han quedado estupendamente. Sí, cada año se le hace algo... ...cada año se le va sumando poco a poco... ...conforme el ayuntamiento va teniendo posibilidades... ...y la verdad es que con respecto a lo que teníamos hace 10 años... ...a lo que tenemos hoy en día, ha cambiado mucho... ...el recinto está infinitamente mejorado... ...mucho más cómodo, más accesible... ...con mucho más aparcamiento, con mucho más mesas... ...bueno, poco a poco se mejora todo... ...que es lo que se debe de hacer y que lo podamos disfrutar. Pasito, pasito, y esperemos que la gente de Villanartín... ...sean responsables, porque tuve el comienzo aquí. Sí, bueno, eso hay que pedirse no solamente a lo de Villanartín... ...porque especialmente en la festividad de su patrona, ¿no? Sí, claro, pero hoy... ...o de la Villanar Montaña... ...o de la Villanar Montaña, la vocación, la devoción de Villanartín, sí... ...y sí, siempre se pide responsabilidad a todos para el cuidado de las cosas... ...y no solamente a Villanartín, sino a muchísima gente... ...porque hoy tenemos posibilidades de venir aquí a gente de Borno... ...a gente que ha venido andando desde Borno de madrugada... ...a gente de Prado del Rey, he visto también de Jerez... ...de Prado del Rey, de Jerez, he visto del Bosque, de Urique... ...en fin, de muchos sitios vienen gente... ...este día tan señalado aquí a la visita de la Villanar Montaña. Eh, Juan Luis, una vez acabada la Villanar Montaña... ...nos vamos ya directamente a la feria dentro de poco, ¿no? Bueno, a la no feria. Tenemos que pasar antes por los vales regionales... ...por una prueba ciclista también, algunas pruebas deportivas... ...y sí, ya para los próximos eventos de envergadura... ...la organización de la Feria del Ganado... ...y del Parque Infantil, que también queremos dedicarle mucho cariño... ...de la mano de la Asociación de Feriantes. Bueno, y ya para finalizar, desde lo que tenéis preparado... ...sobre todo para la no feria, ¿qué es lo que es? Bueno, que tal, como comentaba ayer en la tele... Pero no te digo porque ya sé que ayer tuviste una entrevista con el compañero, con Antonio... ...para que la gente quede, que se entere bien. Tenemos que con la feria vamos a hacer tres cosas distintas... ...una de ellas es el Parque Infantil de Atracciones... ...de la mano de la Asociación de Feriantes... ...que se va a hacer en todo el recinto, se va a ocupar exclusivamente... ...para las atracciones de feria, con lo cual esperamos que sea muy fluido... ...se van a ampliar los horarios, al final van a poder estar dos fines de semana en Villa Martín... ...un primer fin de semana de viernes, sábado y domingo... ...y después el siguiente fin de semana desde miércoles a domingo... ...con lo cual va a haber días de sobra para que cualquier familia, si no un día u otro... ...pueda aprovechar y pasear por allí a los niños. Vamos a tener la Feria del Ganado, con el concurso hispano... ...de pura raza española y de pura raza hispano-árabe... ...un curso morfológico y funcional... ...ahí automáticamente, ya lo he comentado yo, la pregunta es que si va a haber bar... ...no va a haber un bar como tal, con barra, sino que se va a hacer servicio en mesa... ...y vamos a montar también, que lo estamos cerrando en estos días... ...que esperamos poder presentarlo el viernes, el cartel de una corrida de toros mixtas... ...en la que vamos a poder contar con, por la premura del tiempo que ha habido... ...vamos a contar con dos toreros de la zona... ...uno de ellos es Víctor Janeiro, y el otro es Manuel Varela del Arqueño... ...y un novillero que va a ser figura del torero en breve, que es Meji, que es natural de San Lucas... ...o sea, vamos a contar con gente oriunda, gente cercana... ...gente que pueda tener una nueva oportunidad aquí en su tierra... ...para, con una ganadería de prestigio, como es la del torero, de Lola Domés... ...que tengan la oportunidad de presentarse ante el público... ...y de volver a dar un salto importante en su carrera. Bueno, esperemos que todas esas actividades que están preparadas... ...sargan todas como tienen que salir, como seguramente van a salir. Es lo deseable, es lo deseable, y si ocurre algo pues habrá que reponerse... ...y tirar para adelante. Y para adelante, pues muchas gracias igual Luis. A vosotros. Tenemos también aquí al párroco de... ...al rector de la... ...de la Invita de la Montaña, Francisco Barrera. Francisco, te he visto muy emocionado hoy. Sí, pues sí, la verdad es que... ...hombre, cada año es distinto y después de tanta intensidad que se ha vivido este año... ...tantas cosas que nos han pasado, y bueno, a nivel personal y a nivel pues todo esto de la pandemia... ...al trabajo y demás... ...pues era un día un poco de bajearse delante de la Virgen... ...y bueno, pues eso tiene sus consecuencias, cuando te vas que delante de ella... ...pues te emociona. Hablaba con el alcalde que... ...que la verdad que... ...llena de orgullo y de regocijo... ...el ver a romeros que vienen del pueblo que han venido andando, del pueblo de Bonno... ...de Espera, de Prado del Rey... ...como se hacía antiguamente que se estaba perdiendo esa tradición... ...y siempre, como decíamos el otro día... ...hay que sacarlo positivo, lo mismo ha vuelto la gente a... ...a lo que realmente era sentir la Virgen de la Montaña, ¿no? Sí, yo creo que la necesidad también te hace pensar. Ante la situación caótica en la que estamos viviendo hay dos opciones... ...o sales corriendo y te quitas de en medio de la mano de Dios... ...y tienes que cargar tú solo con el peso... ...o te metes bajo el manto de la Virgen, te agarras a la mano de Dios y te vas a buscarlo, ¿no? Y yo creo que muchos lo que han hecho es eso, pues... ...peregrinar de nuevo, empezar su vida de peregrino... ...y venir de nuevo a ver a la que nos pueda ayudar, a la que tiene la respuesta. Es que es verdad que nos lo ha comentado el alcalde... ...y le hemos podido comprobar gente de otros pueblos con su... ...un cañita con su palito de romero... ...que se estaba perdiendo la tradición... ...y la verdad que solamente no está Santiago... ...que no es decir que no hay que ir allí, pero que también tenemos que ir donde ir, ¿no? Claro, tenemos muchos santuarios... ...mira, la sierra es muy rica, está este santuario de la Virgen de las Montañas... ...está el de la Virgen de los Remedios en Olvera... ...es cierto, ¿no? ...que están los grandes santuarios donde peregrinar, ¿no? ...pues Santiago, los grandes santuarios como la Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes... ...pero bueno, están estos pequeños santuarios, estos santuarios de cesano que tenemos... ...a los que hay que acudir a buscar a la Madre... ...la Virgen está en su sitio, donde ella ha querido estar, ¿no? ...donde hay que perder esa costumbre de venir... ...y ha sido desde las 8 de la mañana... ...la primera misa ha sido de las 8 y media de la mañana... ...ya cuando yo venía para acá, a las 7 y media más o menos... ...ya estaba la carretera llena, así que han sido peregrinos muy tempraneros incluso. Como solo decíamos el otro día, cuando hicimos la pequeña entrevista ahí en la parroquia... ...de que quizás esto sea la parte positiva que saquemos... ...y lo mismo esto es volver a lo que había antes... ...que se había perdido un poquito más la fe en ese sentido, ¿no? Sí, es buscar el corazón peregrino... ...muchas veces más que peregrinos de carreta, de carrozas, de copas... ...que viene muy bien la fiesta, ¿eh? Yo soy el primero, que a mí me encanta una romería, me encanta una fiesta... ...pero también hay que poner el corazón por delante... ...y esto yo creo que ha sacado esa parte, ¿no? ...que necesitamos traer el corazón, se está recuperando lo fuerte. También Francisco hablaba en la minilla, en la misa... ...de que ha comprobado con satisfacción de que ha estado las cuatro misas de hoy... ...cuatro misas llenas a rebozar la ermita, ¿no? Sí, el 75% que es el aforo que... Claro, lo permitido. Completo. Sí, sí, las invitaciones todas se han gastado... ...alguna, ¿no? ...alguna silla que se ha quedado vacía... ...pues porque algún imprevisto resuelve en el último momento... ...pero así en absoluto tanto hoy las cuatro misas como toda la novena, ¿no? Es decir, te voy a decir que no solo lo de hoy... ...que ha sido el colofón de la festividad... ...sino los cultos anteriores al día de hoy, ¿no? Sí, los cuatro, han sido los nueve días... ...han sido todos los días de la novena, ha sido un lleno absoluto... ...hoy las cuatro misas... ...y ayer el rosario de luces que lo hicimos por el pueblo a las doce de la noche... ...también tuvo una fluencia bastante considerable... ...sí, sí, es una maravilla... ...pero es que todo lo hace ella... ...es muy chiquitita, pero es impresionante lo que mueve aún. Y me gustaría que ustedes vieran de verdad... ...lo que dice Francisco... ...es que lo siente, es que lo está sintiendo... ...se ríe porque sabe que se lo ha dicho ya anteriormente... ...fuera de cámara y él siente lo que está diciendo... ...él no lo dice por decirlo como lo ha dicho de Miriam Melilla... ...incluso tiene un poquito de lágrima... ...no quiere decirlo, pero tiene la lágrimita a flor de piel... ...pues nada, Francisco... ...enhorabuena en la parte que te toca... ...y que la feligresía sigue acudiendo con su madre. Pues sí, que sea un año entero viendo a buscarla aún... ...la verdad que es una maravilla. Y tenemos aquí, gracias Francisco... ...tenemos aquí al hermano mayor de la hermandad de la hermandad de la montaña... ...buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien, perfecto. Hablamos con Francisco Varela, hablamos con el alcalde... ...de que ya esto era el colofón de... ...de la festividad de la vida de las montañas... ...aunque queda ahora... ...la gente se irá a cada uno a su campito... ...se irá con los amigos a echar ratitos... ...pero esto era la parte más oficial, ¿no? Sí, la parte más oficial es la celebración de la calicía... ...este año... ...esta calicía normalmente siempre se celebra... ...cuando venimos entrando con el sinpecado y con las carretas... ...como este año no se puede hacer... ...ya, como sabéis bien, por el tema de la pandemia... ...y llevamos dos años sin poderlo hacer... ...pues este año lo que hemos hecho ha sido cuatro calicías... ...como hemos visto a lo largo de la mañana... ...y ya esta hora era la última... ...digamos que era la... ...la un poco más solemne. Ah, cuatro calicías que ha estado la ermita a rebozar... ...dentro del aforo permitido. Sí, la verdad que sí... ...la mía tiene un aforo más o menos de unos 300 personas... ...y la verdad que ha estado a rebozar desde las ocho y media de la mañana... ...que fue la primera. Imaginamos que también es un halago para la hermandad... ...los elogios que el párroco, el rector de la ermita... ...ha hecho hacia vosotros, ¿no? La verdad que sí, que se agradece mucho... ...la verdad que hay una buena sintonía... ...la hermandad lo único que hace es... ...intentar hacerlo lo mejor... ...con la mejor decencia posible... ...y bueno, la verdad que sí, que nosotros le agradecemos su confianza... ...y bueno, yo siempre lo digo... ...mientras ellas quieran estaremos aquí nosotros. La verdad que como bien decía antes Francisco... ...ha sido un tiempo difícil... ...bueno, el primer año, pues es verdad que cayó... ...cayó la mundial... ...y después pues ha venido lo del COVID... ...que siempre es que no nos quiera... ...nos permite, o trabajáis... ...pero no podéis hacer todo lo que vosotros sentís. ...hombre, podemos decir que lo que... ...pero me refiero a que vosotros os gustaría que se pudiera hacer... ...lo que pasa que sí es verdad que la hermandad... ...la hermandad de las montañas no es una hermandad que se centra... ...unica exclusivamente en el día 8, el día de la romería... ...nos costa, nos costa que el cofón... ...sí es verdad que digamos que es nuestro gran día... ...vale, pero la verdad que es una hermandad que está viva... ...durante todo el año, son 365 días al año... ...lo que estamos trabajando, tenemos cantidad de eventos... ...cantidad de situaciones en las cuales participamos... ...y sí, es verdad, llevamos... ...pues está en mi primera candidatura, llevamos ya para cuatro años... ...porque los cuatro años pues creo que tranquilo... ...el primero, porque el segundo nos cayó una mundial... ...tuvimos que salir corriendo para el pueblo... ...gracias a Dios, la Virgen... ...y la Virgen fue la que echó su manto y nos protegió... ...que fueron desastrosos los efectos que hizo el temporal... ...en los pueblos aledaños, tanto como Puerto Serrano... ...como la parte de Bonno, sin embargo a nosotros... ...fue como si no hizo un pasillo, como cuando Moisés... ...habió las aguas, y nos hizo un pasillo para que pudiéramos... ...llegar a Villamartín, en tiempo, en forma... ...y la verdad que todo, todo, todo bien... ...y después pues ha llegado esta pandemia... ...nos ha tenido pues dos años sin poder hacer el camino... ...como nos gustaría, el camino de peregrinación... ...porque como bien ha dicho don Francisco... ...la romería se vivimos celebrando, el día 8 es... ...y para nosotros la romería es ella, no hay otra vez... ...de todas formas, como bien tú dices... ...hay más años, ha tocado vivirlo así... ...y quizás el año que viene, esperemos que ya... ...se lo pueda vivir con una normalidad ya... ...normal, valga la redundancia... ...porque romería va a ver más, esto no va a parar... ...y que la, y como decimos con Francisco... ...la parte positiva es que la gente quizás esté volviendo... ...más a la fe, a pesar que tiene un poquito más... ...desarraigada. Sí, yo siempre lo digo... ...estaremos así y volveremos aquí... ...con carretas cuando ella quiera... ...mientras tanto pues seguiremos viniendo... ...como estos dos últimos años... ...a compartir con ella su día, celebrar su día... ...y la verdad que sí, esto está ayudando pues a... ...a centrarnos un poco más en lo que es la... ...la realidad y la profundidad de la romería... ...que vuelvo a repetir, que no es más que ella. Y aparte de terminar, se lo comentaba también a Francisco... ...que es de llenar orgullo la cantidad de gente... ...que ha venido de pueblos vecinos peregrinando andando... ...como se venía hace unos años... ...que de donde venía han vuelto a venir... ...y también es un orgullo para la hermandad... ...que venga a visitar al bien de la montaña, ¿no? La hermandad es un gran orgullo, la verdad que sí... ...la verdad que la Virgen tiene devotos en toda la sierra... ...en toda la comarca... ...tiene gente andando de todos los pueblos aledaños... ...todos los pueblos tienen una gran devoción... ...como se pudo demostrar cuando la llevamos... ...después de hace ya unos cuantos años de pueblo en pueblo... ...la verdad que la acogida en donde fuera ella... ...siempre se acoge con los brazos abiertos... ...y con muchísima devoción. Es que si se dice Virgen en la Sierra de Cádiz... ...es Virgen de la Montaña... ...es que es así, sin quitarle mérito a ninguna... ...y por supuesto en ningún pueblo... ...pero si se dice Virgen... ...con mayúsculas es siempre la Virgen de la Montaña. Tiene la virtud de ser pequeñita... ...y a ser tan pequeñita puede entrar por todos los rincones... ...bueno, eso también porque es nuestra madre... ...y siempre está peleando por nosotros, ¿no? Es cierto, es cierto... ...la verdad que tenemos que agradecer... ...que nos siga manteniendo con su manto... ...y cubriendo con su manto... ...y siempre está mirando con nosotros y cuidándonos. Bueno, pues muchas gracias... ...y esperemos que el año que viene ya podamos... ...retomar la romería... ...por lo menos la parte festiva... ...como tal, porque la parte religiosa va a seguir... ...esperemos que la parte festiva se pueda realizar... ...muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este día... ...y esperemos que el año que viene nos podamos ver por los caminos. Pues, como bien dice el hermano mayor... ...esperemos que el año que viene podamos vernos por los caminos... ...estos de aquí de... ...alegaño a la ermita de la montaña. Bueno, pues ahí nos tenemos que ver el año que viene... ...en los caminos, en los caminos de esta romería... ...y de otras muchas celebraciones de la comarca de la sierra... ...que a ver si van tomando poco a poco... ...ese ambiente, esa... ...esa esencia que han tenido siempre... ...porque será seña de que lo que tiene que ir bien va... ...que es la salud... ...y toda esta situación pandémica se... ...se solventa, se mejora... ...y se logra... ...quedar en el olvido... ...ojalá... ...va a tardar mucho en que lo olvidemos... ...pero ojalá... ...gracias por estar ahí, gracias por su atención... ...nosotros nos despedimos, mañana volveremos... ...en el programa del directo de todos los días... ...en el programa habitual, en el directo a la sierra... ...eso de las 10 de la mañana... ...será hasta entonces... ...ya volveremos con nuevas citas especiales... ...de directo aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...hasta entonces.